De San Diego a Río Grande vinieron a conocer El caballo de Mariano pues todos lo querían ver Bastante había corrido jamás lo vieron perder El que perdió fue su dueño por culpa de una mujer Mariano mucho lucía por la esquina del portrero Cuando arreaba su ganado en su caballo lucero Una noche lo invitaron a jugar una partida Jugaba mucho dinero al lado de su querida Que el caballo relinchaba las trancas había brincado Mariano se hallaba muerto alguien lo había asesinado Su cuchillo y su pistola todo estaba ensangrentado Con las mismas armas del cobarde lo asesinaron Carmelita era su novia, María Antonia su querida Por culpa de estas mujeres, Mariano perdió la vida Y la tarjeta era su escena y el color rocón Y la tarjeta era su penesano Gracias.